Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros. Somos lo que hay. Viejita que fue bonita. Amigos, loqueros, ¿cómo les va? Amigas, loqueras, ¿qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Suenan tremendo? Qué bueno, espero que sí, porque el día de hoy queremos oírlos así, tremendos. Justo cuando dije queremos oírlos, desconecté mis audífonos. Muchas gracias. O sea, incongruencias de la vida, otra vez. Pero bueno, queridos amigos, ya lo conecté, ya todo bien. Bien, bienvenidos sean a este bonito episodio, que es el 171. Me gustan los capicúas a mí. Ajá, es bonito. Ya saben, esos que se leen de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda, 171, 171. Así es que yo digo que este episodio casi tendrá de todo, porque no está aquí en vivo nuestra querida amiga hermana pequeña. Es el que le encanta, que digamos que es más pequeña que nosotros. No mames, se hace el día ella sola cuando se acuerda. ¿Tampoco no? Total. Pero bueno, es la verdad, es lo que es. Así es que es la pequeña, es la pequeña. Y, pero quien sí está, quien sí está el día de hoy, además, con una gran sonrisa, esperando por ustedes, esperando a que les guste este tema, que además tendrá él a bien hablar, es Chiquito. ¿Qué tal? Sí, señores. A ver, mis queridos loqueros, por supuesto. Mónica, o sea, si supieran ahora, bueno, lo van a saber porque ya ha pasado una semana desde que se fue ella, pero si supieran dónde está, a dónde ha llegado, llega a Madrid y dónde creen que van. ¿A dónde? ¡Alcobendas! ¡Hazme el favor! Llega Alcobendas. Te lo juro por mi madre. Te lo juro por mi madre, de repente dice, oye, que estoy donde la infanta Sofía, que es el hospital que hay en Alcobendas, que, pues, linda con San Sebastián de los Reyes, que son los pueblos. Y le digo, no, no te creo, no te creo. Y le dio un mensaje de, por favor, hazte una foto, y me envía este mensaje de ella. Lo van a escuchar, loqueros. A ver, a ver, a ver. Pero, claro, ahorita ya me estoy a punto de dormir. Estamos en un departamento del hermano de mi amiga. Y, al fin, ya te contaré después, pero ya están algunos dormidos. Pero, claro, me voy a hacer una foto. Pero, claro, que me voy a hacer una foto de Alcobendas. Y se ríe. Es muy fuerte. Dios mío, me encanta que estén Alcobendas. Bueno, tiene que ir a tomar foto a tu primaria. Todo lo que ya hemos contado. Te imaginas, como que en vez de irse a pasar el día al Museo del Prado, se va a hacer una foto a mi calle, a la Lola. A la primaria de chiqui. Hemos de decirle, loqueros, que Mónica, o sea, se ha ido dos semanas a España, por eso estamos nosotros aquí solitos, pero se ha ido a hacer un viaje bastante, bastante especial, porque no es el viaje especial que un mexicano normalmente hace cuando va a España. O sea, el mexicano que va, pues se va a... Digamos que, ponlo en analogía o en paralelismo a si un español viera a México, ¿qué es lo que no regularmente visitaría? Como que, ¿qué ciudad? Pues, no sé. Tipo... Eh... no sé. Zapotoclan. O, yo qué sé, o Zacatecas. O algo así, ¿no? Como que de repente vas a sitios que son bonitos. Sí, que son bonitos sitios. Zacatecas es precioso. Pero seguramente no un español dice, ¡ay, voy a planear unas vacaciones día a Zacatecas, a Zacatecas, México! O sea, como que no... Como que es un recorrido que no entra dentro de un turismo normal. Exacto. Entonces, ella se ha ido a, pues, a descubrir algunos pueblos del sur de España, de Andalucía. Pero digamos que la han llevado. La han llevado, ella se ha dejado llevar. Se ha dejado llevar. Se ha dejado llevar. Y se ha ido que si su Ronda, que si su Málaga, pueblos muy bonitos, muy andaluces, muy españoles. Y además, ahí, si es que se habla como habla el gato con botas. Donde va es... ¡Arzate, arzate, arzate! La van a decir, oye, que pecas más bonitas tienes, Ziquilla. La van a decir eso y no va a entender la pobre. ¡Ay! Amo que le digan así. Amo. Ahí es donde dicen hamster. El hamster. En lugar de hamster. Menuda harta de risa nos hemos echado. O sea, fíjate que para entenderlos es bastante... Entonces, bueno, Mónica se va a recorrer todos esos pueblos divinos de Andalucía. Muy, muy... Que yo sé, estoy seguro que muchos españoles ni siquiera conocen. ¡Ándale! Son pueblos preciosos. Entonces, que arranque ya en Alcobendas, eso ya es un plus. Chiquilla, eso ya es un principio. Amo, amo que la vida la haya llevado a Alcobendas. Amo que la vida la haya llevado a Alcobendas. Es que es muy fuerte eso. Oye, tres de dos. Ya en algún momento tendré yo que ir a pisar esos suelos. Claro, por favor. Es que parece que es un viaje patrocinado por el Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Como este programa? Como este programa. O sea, este programa, vamos. Patrocinadísimo. Patrocinadísimo. Por Alcobendas. Ay, qué risa, por favor. Bueno, Chiqui, pero cuéntanos, por favor, ¿qué más ha sucedido aparte de que nuestra querida Mónica salió? Os voy a decir algo, mis queridos loqueros. Me he hecho teatrito, me he ido a ver qué es un hit, que sí pueden venir, si no viven en la ciudad, pueden venir para ver Peter Pan, que sale mal. Es decir, esta magnífica... Por favor, tío, sí que se acaba de estrenar. No, no manches, no manches. O sea, todos, todos, muchos, muchos mexicanos hemos visto ya la obra que sale mal. Pues es la misma compañía haciendo Peter Pan, que sale mal. Ahora Peter Pan. Y está, vamos, hay un trabajazo ahí, Tamara, madre mía, físico, psíquico, mental, de todo, de todo. Y es eso, es Peter Pan que empieza a salir no mal, bastante mal. Lo que sigue. Bastante mal. Ay, por eso, eso hace, por supuesto, que estés muerto de risa todo el tiempo, porque sabes cómo sí debería de salir bien. Ajá. Y entonces ves todas las cosas absurdas, que además, como actor, evidentemente tienes que tener un súper timing. No manches. Porque tienes que hacerlo muy bien para que salga mal. Exacto. Tienes que hacerlo muy bien para que salga mal. Y así es. O sea, una coreografía ahí que yo decía, o sea, salen lesionados. Es que estoy seguro que uno de ellos, o sea, es imposible. Entonces fui a ver esa obra que la mega recomiendo. Y el sábado fui a ver otra obra que se llama Rosy, que es de una muchacha que trabaja en una casa. Y a la misma vez que trabaja en una casa, los domingos va a dar de comer a un colegio. Y entonces se da cuenta que en el colegio hay... Espera, espera. Ni me digas que ella trabaja en un lugar de ricos, pero da clases en un lugar muy pobre. Así es, así es. Y es como la Robin Hood, porque ella quiere robárselo de los ricos para llevárselo a los pobres. Robárselo es una manera de decirlo, pero bueno, lo que ella quiere es equilibrar un poco el asunto, ¿no? Exactamente. Básicamente. Y lo que hace no es robar. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Hay un trabajador también. Ay, qué bien. Lo que hace no es robar, es lo que sobra y se va a la basura. Hola. Ella lo guarda en bolsa y se lo lleva al colegio. Bueno, entonces la saqué la cancha y ahí empieza el problema y la ética, ¿no? De cada uno. Exacto. Entonces, pero está bastante bien. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? A mi vuelta, a mi vuelta, yo cantando, alegre con el frío, pero con mi motito, yo siempre voy cantando. Si voy alegre, voy cantando. Ay, explícate. Y que si me encano, y que si mi hombre es hey, que es la fría, yo me sé. Ajá, ajá. Y de repente un taxi se cruza y me caigo. No, espérate. Y me meto debajo de un coche. Que estaba estacionado. Chiqui, ¿cuándo fue eso? El sábado, en la noche, yo iba a la izquierda del taxista y el taxista puso el intermitente. Pero no la viste. Pero puso el intermitente y se metió. Es decir, vio, vio. No fue, oye, te estoy avisando, es voy, es como topes aquí. Sí, sí, sí. Topes aquí. Exacto. Él vio un estacionamiento donde él iba a estacionar y entonces dio el intermitente y se metió. Pero claro, estaba yo. O sea, y entonces pues me choqué contra él y ya me fui hacia la izquierda y un coche que estaba estacionado me metí debajo. Efectivamente, yo ya tengo todos los papeles, todo, pero el señor taxista, taxista, ¿qué no tenía? Seguro. Y entonces yo muy calmado, o sea, no me ayudó ni a levantarme y yo metido medio cuerpo debajo del coche porque se me había quedado el bolsillo del abrigo enredado en el espejo de la moto. Entonces yo no podía salir y yo sentado en el suelo tuvieron que salir de una vivienda y me ayudaron. Ahorita ayudamos. Digo, sí, por favor, sacarme de aquí. Y el taxista estacionó normal y me vino y me dice, muy tranquilo, me dice, bueno, yo di el intermitente y yo también muy tranquilo le dije, sí, a la intermitente digo, pero es que estaba yo, o sea, tienes que mirar un poco. Digo, bueno, vamos a darnos los papeles del seguro y me dice, no, yo no tengo, no lo tengo. Dice, pero di el intermitente. Y yo en ese momento dije, mira, digo, bueno, pues nada, chico, digo, ¿qué te digo? Sí, bueno, pues nada, que me has tirado, que me has tirado, que tengo el hombro fatal y nada, pues venga, pues descansa, tú descansa bien. Me ayudaron a sacar la moto y claro, pues tengo el brazo que no quiero ir al médico porque sé que es algo muscular, pero tengo el brazo pues entre el ojo izquierdo que no veo y el brazo este es como, por favor, ¿qué está pasando? Mira, mi lado izquierdo. ¿Y tu moto? Y mi moto, pues mira, la dejé, o sea, me vino a buscar a Abraham y le dije, Abraham, no quiero mirar la moto, la llevamos a casa y dije, no quiero mirarla ahora en la noche, mañana domingo cuando me levante. Me desperté y bajé a ver la moto y tiene pues sus arañazos y el freno se ha roto a la mitad, ¿sabes? La manecilla del freno, cosas así que dices, ay no, qué pereza. Y entonces uno se da cuenta que muchas veces no es que tú sepas conducir bien o mal o regular, sino que también, pues, me influye mucho cómo conduce también las otras personas. Claro, el otro, sí, 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 obviamente. Y más en moto, que es que en moto, cola más mínima, él ni un arañazo en el coche, nada, nada. Él nada, pero el de la moto se cae, el de la moto se cae. Pero bueno, pero por todo lo demás, súper bien, súper bien. Pues bueno, a ver, de entrada, qué buena onda que viste dos obras que te gustaron, no hay nada mejor que salir contento del teatro y saber que pagaste por algo súper bueno, eso estuvo muy bien. Lamento mucho lo de la moto, sobre todo el asunto de la poca responsabilidad civil de este hombre, porque da mucho coraje. Y afortunadamente no te pasó nada mayor. No me pasó nada, que te voy a decir algo, ahora que dices el coraje, te voy a decir algo, Tami. A eso, tipo de las tres y media de la mañana, me desperté y me acordé de, porque es un sonido, el que va en la moto sabe cuál es el efecto de pum, 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 ese sonido. Entonces me desperté y Mini odié al taxista, no porque no tuviera esto, no porque no esto, porque el señor era bastante calmado y yo también calmado, o sea, fue bastante en paz. Claro, sino por no tener la delicadeza de decir, dame tu número de teléfono y mañana te pregunto qué tal estás. Porque él veía que yo tenía el hombro, sabes, que me lo estaba agarrando como diciendo, me he hecho daño. Eso me mantuvo como dos horas despierto diciendo, qué poca humanidad, ¿sabes? Sí, 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 sí. He tirado a alguien, ¿sabes? Por lo menos, mira, no te voy a pagar, no tengo seguro, ya te lo he dicho, pero sí te voy a preguntar cómo estás. Exacto. No sé si es que yo soy muy tonto o muy sentido o qué. No sé. Eres un buen ser humano. No, pero son los mínimos. Porque yo te aseguro que, espero, un poco madera en este momento, por favor, pero en el caso de que hubieras sido tú al revés, el que hubiera aventado a alguien, bueno, es que yo te veo ahí. Pero vamos. Con tres panques bonitos. Te digo, vamos, y te digo, mira, me acuerdo una vez que arranqué la moto, muchas veces has visto que la gente cruza cuando ya está el semáforo en rojo, pero a lo mejor dice, me da tiempo mientras arrancan y no arrancan. Entonces, ¿cuál es mi lado nulo? El izquierdo. Y entonces yo estaba mirando en el derecho, se puso en rojo, miré en el lado derecho y estaba cruzando a alguien corriendo. Arranqué mi moto y la di justamente en el piececito, ¿sabes? Último. Entonces la chica se cayó porque la di con la... Bueno, dejé la moto en el suelo y es que me levanté, me fui corriendo a agarrarla y a ayudarla. No, es el taxista, estacionó tan tranquilo, yo en el suelo tirado y yo, no va a venir a ayudarme, o sea, no va a venir a decir, no, pues así. Entonces, bueno. Pues no, pues no fue. Malo, malo taxista, tengo tu matrícula, taxista malo. Ay, no, qué lástima. Que no sé para qué, pero bueno, la tengo. No sé para qué, porque... Bueno, un dato ahí que a lo mejor ya después lo tendrás que borrar, pero de mientras no sabemos. Ay, qué coraje. Lo tengo, exactamente. Sí, bueno. Pero bueno. Tami, ¿y tú? Este, yo, espérame, porque ya no sé en qué voy tú, este, fíjate que... ¿Cumpleaños? Bueno, cumpleaños de Gigi, que estuvo bastante bien, este, se reunió con 15 amiguitas en una cena, por primera vez como que salían a cenar. Entonces, todas sus amiguitas estaban súper emocionadísimas porque, ¿sabes qué? Ah, o sea, que no era una cena en casa. No, 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 en un restaurante. Entonces, claro, las mamás tenían que ir a dejarlas a la cena y luego ir por ellas a las 10 de la noche, ¿no? Entonces era como que, ¡oh! Voy yo sola con mis amigas. Claro, en la mesa de juntos estábamos Ernesto y yo. Disfrazadas del inspector Gache y de... No, 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 la verdad que fue muy lindo verlas porque estaban, eso, muy emocionadas. Y, ¿sabes? Uno se para y dice, no, pues, chicas, lo que quieran pedir está bastante bien, no sé qué. ¿De verdad? ¡Oh, guau! Entonces, como que todas pedían soda italiana, como que era, uf, ¿no? Soda italiana. O sea, ya pasaron del chocomilk a la soda italiana. ¿Cómo es la soda italiana? ¿Qué es? Y yo, ¡ah! ¿Qué es? Es como un refresco, pues, es un refresco burbujeante. Ajá. Y este, y puede ser de frutos rojos, de tamarindo. Vale, vale. Como más acá, más preparadita, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, bueno, pues eso, estaban muy felices, este, además había pizzas, pasta, o sea, vamos, todo muy bien. Y, bueno, ahí te das cuenta que, hijo, pues, nada, son trece años, ya, los trece años, pues, sí, ya, claro, ya no es la fiesta, la meriendita y la piñata. Sí, de. Ya no. Exacto, exacto. Ya no. Entonces, bueno, pues, la verdad que estuvo muy contenta. Y debo decir algo, entre eso, que traemos como muchas cosas de, porque nos vamos al viaje a Bélgica y entonces hay que, bueno, evidentemente ver lo de sus vestuarios, o sea, como que arreglar muchas cosas de eso. Pero, justo hoy le decía, Ernesto, ya sé que me vas a decir exagerada, faltan treinta días exactamente para irnos, pero yo creo que necesito, porque es Veracruz, empezar a orear la ropa de frío, o sea, que no vayamos oliendo a naftalina, por favor. Este, y entonces darme cuenta, porque, claro, mis hijas tienen, ya sabes, ropa de esta térmica. Ajá. Pero del año del caldo, yo creo que apenas la de Gigi le habrá, le quedará a Miranda, si es que le quedan, este, bien. Claro, claro. Pero, Gigi. Pero, y en Veracruz, ¿dónde compráis ropa de invierno? Que eso, ves como mi, mi idea de negocio sí era buena idea de llegar a los lugares. Que ahora ya me dijo un loquero, y me enseñó el video, de que en una aerolínea japonesa, mientras vas volando, te dicen, llegando, o claro, en japonés, el aeropuerto tiene para que rentes tus jackets, tus chamarras, tus botas, todo lo que implica vestir para la nieve. Y le digo, ven, no era mala idea la mía, era buena. Claro que no, pero malditos japoneses, se escucharon en el capítulo del podcast. Siempre, siempre están adelante, siempre oyendo. Escucharon. Pero bueno, entonces, es que sí, necesito, ah, bueno, ¿de dónde compramos? Mira, por ejemplo, eso de la ropa térmica, la venden en Costco. Ah. Yo creo que en todos los Coscos de todo el país. Claro, claro. Porque evidentemente, este, pues aquí no es algo que necesitemos, pero bueno, pues está en Costco. Así es que. Pues en Costco hay mantas todo el rato también. Todo el rato, y pantuflas y, este, calcetones. Así es que, bueno, pues ahí, este, gracias a Dios existe Costco. Entonces, bueno, entre eso y luego el domingo, quiero decirte que hice nada. O sea, nada. No es que me quede quedar, tampoco me quedé acostada. Pero ve, fui y abracé mi árbol. Fui y tenemos un brincolín. Bueno, me fui a brinque y brinque y brinque y brinque el brincolín. Fui y agarré mi bicicleta y me anduve dando vueltas. Es más, regresé con él. ¿Sola o con las niñas? Sola, sola. Qué divino. Es que hay que dedicarse momentos a uno mismo. Bueno, regresé, colgué la bicicleta que había agarrado la de Ernesto. La colgué. Me metí y dije, ya. Hice pipí, tomé agua porque venía yo con mucha sed. Y fui, era atardecer. O sea, no estaba haciendo calor. Y en un minuto dije, quiero volver a salir. En bicicleta, otra vez. ¿Por qué me metí? Y me volví a salir. Ahora agarré la mía y me volví a salir. Y dije, qué maravilla. Ay, qué bonito domingo. Lástima que el domingo nada más tiene ocho horas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Uy, dura muy poco, maldita sea. Hay un momento del domingo, loqueros, a eso de las nueve de la noche que dices, ya, ya estoy del otro lado. Ya tengo que pensar en qué ropa me pongo. Y ya mañana y poner despertador y yo tengo que, yo empiezo a hacer loncheras. O sea, sí, ya, el domingo dura poco. Pero cómo me gocé este domingo, o sea, y me hice yo de comer. O sea, como que todo fue para mí, para mí, para mí. Ay, no, lo súper gocé. Se los recomiendo. Me encanta, me encanta. Es que hay que hacerlo. Aunque tengas pareja, aunque tengas todo, sí, por favor. Sí, sí, consiéntete tú. Lo único que me faltó fue meterme a la tina, pero bueno, otro día será, otro domingo. Otro día, otro domingo. Hay más domingos. Claro, veo ocho horas, pero hay otros domingos. Exacto, aunque dure ocho horas, qué más da la vida. Oigan, bueno, pues el asunto es que Tiji tiene un tema que me encanta. Cuando me lo dijo, me encantó. No estoy tan segura de qué voy a decir, pero seguramente me vendrán muchas ideas porque... No solo porque es un muy buen tema, sino porque siento que fácilmente podemos distinguir lo que tú vas a decir en este momento. Sí, ahí les va, ahí les va. Muchos loqueros ya saben de qué vamos a hablar porque hemos adelantado. Ahora estamos haciendo un poquito de eso y no viene nada mal. De repente los hacemos súper presentes a los loqueros en nuestro episodio. Hemos hecho un video en nuestro Instagram preguntando qué es lo que ustedes creen que ha envejecido mal. Y estoy hablando de películas, estoy hablando de música, estoy hablando de personas, estoy hablando de lugares, estoy hablando de momentos, de memes. Estoy hablando de gente que conocemos muy bien. Y bueno, los loqueros han ido, vamos, como gorda en tobogán. Vamos, han puesto que los vamos a leer. Pero yo les quiero decir, a ver, los años realmente pasan para todos. O sea, hay muchos motivos por los que el tiempo puede estar mal en una producción, en unas cositas que te quieras poner la cara, en una canción de repente, que serán sonidos de antes y dices ahora de madre mía esto. Pero siento, siento que, pues eso, que el tiempo no pasa en balde para nadie. Por mucho que nos sintamos bien por dentro y todo ese tipo de cosas y por fuera nos veamos, el tiempo pasa para todos. Entonces vamos a hablar de cosas, pues eso, que han envejecido no tan bien. Cosas viejas, que han envejecido viejas. De esto vamos a hablar el día de hoy. Sí, entonces, ¿qué te parece, Tami, si arrancamos con películas? ¿Vale? Películas que para ti yo he hecho como una mini lista y tú le vas a ir añadiendo o vamos criticando a estas. Entonces, ahí les va la primera peli. A ver ustedes qué dicen, no, Tami, a ver tú qué dicen. Robin Hood, la de Kevin Costner. No, por favor. A ver, pero te digo algo, no es por llevarte la contra, pero, por ejemplo, historias como Robin Hood, ponle, ponle, que no están demasiado mal, o sea, no, 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 ¿sabes cuál creo yo más? ¿Cuál? Tipo las, las de comedia, estas, ¿cómo se llaman? Las de... Sí, la de dos tontos muy tontos o cosas así. Es Ventura. Ay, no, es Ventura, por ejemplo, o la de Cocodrilo Dandí. Ah, ¿la ves ahora? Es que lo de Robin Hood, lo que a mí me caían eran los colores, como que lo veo ya colores así que dices, que es una historia Robin Hood, ayer, de hoy, de siempre, pero sin embargo digo, ay, Kevin, Kevin, porque es una película del 91 que tiene ya sus añitos. Sí. Y ya digo, Kevin, Kevin tuya, pero, por ejemplo, la de Cocodrilo Dandí, ese señor que se supone que era un galán australiano que se liga a la otra porque es cazacocodrilo. Ajá, ajá. Ay, por favor, por favor, esto ha quedado obsoleto mil. Exacto, bueno, pero es que yo creo que también como las de comedia corren más el riesgo de que ya no se puede uno reír, este, o políticamente incorrectas están. Ah, no, claro. Entonces, por ejemplo, las de Eddie Murphy, esas son las que quería decir, como que... Ah, vale. Todas las de Eddie Murphy, las rubias, no sé cómo se llaman esas, las que él mismo se viste de... Dos rubias, dos rubias muy no sé qué, todas esas, todas esas han pasado ya a la historia, las ves a lo mejor porque, pues dices, vamos a verla, ¿no? Como que dices, venga, pero esa, Superman, por ejemplo, Superman ya, con lo guapo que era, pero ya Superman dices... Christopher Reeve. Sí, madre mía, ese momento que vuela que dices, ay, ay, el green, Gucci, Gucci, o King Kong, King Kong tú le ves al muñeco que dices... Esa, por ejemplo, claro. Claro. Claro que sí, claro que sí, este, que, yo creo que sucede con prácticamente todas las que tienen, este, pues eso, como muñecos, como que alguien, por ejemplo, ¿no? Este, no sé. Pero fíjate que alguien todavía como que te la medio así porque, pero el King Kong subido en el rascacielos ese que dices, madre mía, solo falta que se le vea la mano del señor detrás moviéndolo. Sí, es verdad, es verdad. Los Gremlins, te voy a decir algo de los Gremlins, a ver, que los Gremlins es una película de culto para mí ya. Ajá, sí, 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 sí. Y el otro día dije, me apetece ver ese momento de... ¿Sabes? Ese momento donde canta Gizmo. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Ay, no, 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 no. Ese momento, o sea, si los muñecos están que quieres tener un fucking Gremlin en tu casa, o sea, quieres tenerlo. Pero ahora, la película en sí, como la trama, no sé qué dices, ochentas, noventas y más, ¿sabes? Ahí la trama está ahí. Pero son películas que ya las tienes que ver porque me apetece, me apetece ver unos Gremlins, me apetece ver unos Goonies, me apetece... Pero siento que algunas han envejecido. Yo te iba a preguntar algo que a lo mejor te llega un poco al alma. A ver, ¿qué? Friends, para ti. Ha envejecido mal, te voy a decir por qué. Ha envejecido mal, ¿verdad? Sí, yo creo. Sí. Digo, uno porque le tiene cariño y le tiene... Exacto, exacto. Nostalgia, ¿no? Te da esa nostalgia de cuando la viste por primera vez. Pero es lo mismo que te decía yo hace ratito. Hay chistes muy misóginos, hay chistes que ahora entiendes y dices, ay, ¿cómo nos reíamos de esto antes? Ajá. Si todo mal. Ahora sí, como dicen en el norte, no caza nada, güey, no caza nada, o sea, no. No, ahora no. Pero, sin embargo, te voy a decir algo, a lo mejor han quedado un poco como antiguas, Sex in the City, o sea, Sex in Nueva York, las tres primeras, o sea, las imágenes de las tres primeras temporadas sí son como antiguas, sí se ve como de, ay, viejitas, pero los temas son actuales, son temas todavía de ahora. Y, sin embargo, las otras tres temporadas también son temas de ahora, donde la mujer está empoderada, donde la mujer elige lo que quiere, la mujer sufre por casarse, por encontrar novio, por tener hijos, adoptar. O sea, son temas muy de ahora, entonces, esa sí siento que se ha salvado. Sí, este, fíjate que ahora estaba pensando que estas que a mí me gustaban tanto, como la de, este, ¿cómo se llama? Las primeras cincuenta citas, ¿sabes? Con Drew Barber. Sí, 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 sí. Este, como que ya también son como de, ah, o sea, ya no te da risa nada, güey. Claro, claro, son de, te las pones para dormir el domingo, de como de fondo. Ay, qué triste, güey, porque a mí me encantaba esa. El quinto elemento. El quinto elemento. Ah, la bueno, las futuristas, claro. Todas las futuristas. Y ahora ves que dices, ¿qué? Pero si están hablando del dos mil veintitrés, aquí no veo ningún coche volando, veo una moto volando cuando se atraviesa un taxi, pero un coche no he visto volando. Sí. O sea, no, el quinto elemento sí ha envejecido un poquillo mal. Está bien, porque está bien, pero ahora la ves y dices, ay. A ver, a ver, te digo una, este, Pretty Woman, una mujer bonita, ¿se me hace que se ha envejecido bien o no? Bueno, es que. Yo creo que sí, porque es una historia de, como de cuento, ¿no? Sí, pero este asunto de que todo el mundo la veía mal porque era. Prostituta. Prostituta, o bueno, porque no parecía de la alta, ¿no? Ajá, ajá, sí. Yo creo que eso también ahorita como que queda un poco de, mmm, no sé. Sí, pero, pero ya te digo, como tiene una moraleja, no juzgues a la persona por, no sé qué, pues dices, bueno. Exacto, claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La de Regreso al Futuro. Volver al Futuro, ajá. Que aquí se llama Volver al Futuro, esa ha envejecido bien. Ay, sí. Esa, por ejemplo, sí está bien. Sí. Esa sí está bien. La uno, que es la mejor de, bueno, la uno y la dos me gustan. A mí la del oeste, yo todavía no la he visto la del oeste porque me da un poco de pereza. A mí fue la que no me gustó, pero desde el inicio. La que no te gustó. No, la tres no me gustó, que es la, esa, la del oeste precisamente. Ajá. Pero vamos, no es que envejeciera mal, es que desde el principio me pareció a mí que no enganchaba, no cazaba a nada. Que no enganchaba. A mí el oeste, no. A mí el oeste nunca me engancha. A mí el oeste nunca me engancha, la verdad. Bueno, eso son en películas. Ustedes, ustedes, mis queridos loqueros, díganos qué películas para ustedes ya quedaron ya en el ya. Ya hay que, si la tienes en DVD, ya tirarás. Híjole, tengo un montón en DVD, sí, en Blu-ray, que jurabas que iba a ser buenísima y luego dices, eh. Claro, hay una frase de, de Black Buster, de, de, que un tuit que pusieron, o sea, hace bastante tiempo, donde se burlaban. ¿De quién? ¿De quién? De Netflix. Ah, bueno, sí, pues ve. Salió un tuit donde, y fíjate, y fíjate. Sí, pues se supone que Netflix le propuso a Blu-Buster unirse para hacer la plataforma. Y Blu-Buster dijo, qué, de qué me estás hablando, si yo soy el rey de reyes de las rentas de las películas. Y, pues mira, el que ríe al último. Exacto, hubo, hubo un premio Nobel, sin ir más lejos, que dijo, el internet se extinguirá como el fax. Anda, Kari, anda, Kari. Híjole. Anda que no andas. Exacto, que te tengo novedades, amigo. Te tengo novedades, ¿me puedes dar el, el diplomita del premio Nobel? ¿Me lo puedes devolver, por favor? ¿Te imaginas? Te lo hemos quitado, te lo hemos quitado. Bueno, pues se han sido en pelis. A ver. A ver, pero te voy a decir, espérame, una peli más, una peli más. Es que justo acaba, justo acaba de estrenarse Megalodon 2. Ajá. Y lo digo por, lo digo por tiburón, porque evidentemente, fíjate cómo son las cosas, o sea, tiburón, la, 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 la mera, la de Spielberg. Sí, la de Spielberg, la de tan, 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 tan. Ha envejecido mal. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, según yo, ¿verdad? Ahora sí que lo que tengo. Porque es un tiburón pequeño, ¿no? Es como una saldina ahora. Exacto. No, mira, ahí te va. O sea, Gigi vio Megalodon 1 y le encantó la 1. Y dijo, quiero ver tiburón porque es la clásica, no sé qué. Y bueno, me dijo, mamá, es que está aburridísima. Ese tiburón no espanta a nadie ni a mi abuela. Y luego. Guapa, y en nuestra. Y en nuestra época. Pero en nuestra época. No, qué cosa. O sea, perdona, esa imagen, esa portada de tiburón donde hay una chica nadando y está el tiburón abajo. No, 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 ya la portada, ya la portada era escalofriante. No, pero además tú empezabas a oír el tun, 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 y decías, me llevan la chingada, ahí viene. Tan, 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 tan. Y ahora ella bostezaba y decía, no, mamá, nada que ver. Entonces, ahora bien, fue a, este, quiso ver Megalodon 2 y dijo, no, está pésima Megalodon 2 también, dijo. Ajá. Pero la 1. Megalodon, Megalodon. Pero la 1, sí, según ella, que es nueva generación, que evidentemente en gusto se rompen géneros. Bueno. Me dice, mamá, es que es mucho mejor la Megalodon 1 que tiburón, o sea, tiburón. Y yo le decía, hija, pero mira, es que eran otras épocas. Tienes que ponerle, tienes que ponerle, Cari, tiburón 3. Entonces, ese momento que el tiburón entra al parque acuático, eso se la va a quedar grabada para toda su vida. Exacto. Porque a mí eso dije, no voy a un parque acuático en mi vida. No, ¿sabes cuál a mí sí me gusta y me parece que sí he envejecido bien? E.T. Es que es otra historia también, es como un tipo cuento, ¿no? O sea, son como historias. Pero no, inclusive el E.T. no se ve así de los hilos. No, el E.T. estaba. O sea, sí se ve un E.T. de veras. El E.T. de Damasco. El E.T. realmente da vasco. Era como un prepucio, así como todo pellejo. Cari, si lo analizas así... Se ve más falso el hermano, o sea, el hermano mayor. Se ve más falso. Pero es verdad, o sea, sí, 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 totalmente cierto. Si tú analizas, si tú analizas, te pones una foto de E.T. Y dices, joder, qué asco de muñeco. O sea, realmente yo lo amaría a este muñeco. Es como todo lo que le sobra de la parte de los huevos al hombre, está hecho. Está hecho de E.T. O sea, la verdad, como pasado por un microondas. O sea, sí. Ay, pobrecito. Pero no, porque todavía da risa. O sea, esto de que se emborracha, se viste de chica, todavía eso. Y qué importante era... Y todavía te hace llorar, además. Exacto. Pero qué importante era las músicas. Uf. Cómo estaban fondeadas las películas. O sea, ese momento de... Es que lo daba todo. Y la bici, la bici cuando empezaba a elevarse. No manches. Qué maravilla. No manches. Sí, era... Esa sí ha envejecido chido. Esa sí, esa sí. Esa sí. Ahora, ¿dirías que la de Juego de Gemelas ha envejecido chido? Como han sacado... Es que como yo vi la de tú a Boston y yo a California... Yo también. Yo también. Pero aquí se llamaba Operación Cupido. Ajá. Como he visto esa, pues de repente la otra es como novedad para mí. Pero siempre haces una historia vieja. Es una historia viejísima. Es que te voy a decir porque creo que he envejecido mal. Aunque me gusta, ¿eh? Como quiera. Ajá. Porque claro, pasando el tiempo... Digo, aunque entiendes que esto está filmado en los noventas. Finales de los noventas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero dices... Ay, por favor. O sea, esa historia ya no se puede hacer ahora porque todo el mundo se localiza. ¿Me explicó? O sea, porque tienes Facebook y sabes dónde está tu media hermana. O sea, exactamente. O sea, y tienes que tener cuidado porque hay muchas hermanas sueltas que no quieren saber que existen. Es más, exacto. Te las encuentras aunque no quieras. Exacto. O sea, entonces, o sea, sí, 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 sí. Es que tú piensas, bueno, si fue hace 20 años, ah, bueno. Y dices, ah, en el 2000. Ya sé, güey. Es muy fuerte eso. Es como el meme ese que dice, tú eres como de los míos que todavía cuando dicen hace 20 años piensas que son los ochentas. Exactamente. Güey, yo también pienso que son los ochentas. Y cuál, los ochentas son hace 40, no manches. Pero es que cuando dices, es muy ochenta, es que te están llevando 40 años atrás. Ya sé. Bueno, ok, ahora sí, podemos pasar a la siguiente. ¿Quién ha envejecido mal ahora personas? ¿Puede ser? Personas. Personas que han envejecido muy mal, la verdad. ¿Luismi? Luismi ahora está bien, ¿no? Luismi ahora está bien. Es que maldita sea. O sea, ¿cómo le hizo? Tuvo su momento tara, o sea, su momento de ay, se nos fue. O sea, vamos, se nos fue. Pero ahora de repente. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo comparaban con quien sí había envejecido bien. Claro, claro, claro. O sea, decías, es que Ricky tiene su edad, es que Chayanne es más grande. ¿Cómo es posible que Luismi se vea tan mal? Sí. Pues mira. No sé quién habrá sido su asesor, su todo, porque al final creo que... Su dealer. Su dealer, no sé quién será su dealer. Pero sí, muy bien, muy bien. Él ha envejecido bien. Ahora. 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 Que está en gira. No, pero por ejemplo, Russell Croft, el de este, bueno, no sé si lo he dicho bien, Russell Croft, el de Gladiador, que estaba como medio bueno, ¿no? Antes así como de... Estaba, sí. Bueno, en Gladiador. En Gladiador dices, quiero ser un león, sácame, soy cristiano, soy cristiano. Sácame, sácame, sácame. Pero ahora lo ves y dices, Kari, o sea, no quieres comer con él porque se come tu comida, seguro, está gorda. Es bueno. Pero además de todo envejecido mal, tienes toda la razón. Sí, se ha dejado. Steven Seagal, este que ha hecho... Uy, no, bueno, por favor. Steven Seagal también, también. ¿Sabes quién? Axel Rose. Axel Rose, el de Guns N' Roses. Guns N' Roses, ajá. Ese también, no lo he visto, fíjate. No, no, tienes que buscarlo. ¿Sí? Porque tú te acordarás que en los 90, Axel Rose... Kari. Hola, ¿qué tal? Eh, las veces que yo he hecho su baile de este, con el micrófono. Ah, exacto. O sea, por favor. Como de campana, como de campana. Sí, claro. Y ahora, no, ahí tengo que verle, tengo que verle ahora. No, bueno, ahora no es campana, ahora es moña. Vamos, no le tocas ni con la red de Wi-Fi. Exacto. Qué fuerte. A ver, este... Val Kilmer. Val Kilmer, ah, no, también. Él también ha envejecido porque era monillo, él, era rubito. A ver, no nos vayamos tan lejos, Leonardo DiCaprio. No sé, es que está como que le han robado el cuello, ¿no? Exacto. Como que le han robado el cuello. Oye, porque a ver, porque Brad Pitt ha envejecido perfecto. A mí Brad Pitt de joven no me gustaba tanto. Brad Pitt está, o sea... Reconocía yo que... Kari. Pero qué ahora. Brad Pitt, o sea, bienvenido a Pérez. Sí. Te voy a decir quiénes dos para mí han envejecido muy bien. ¿Quién? Se parecen, de hecho. Uno es Brad Pitt y el otro es David Beckham, de viejo. David Beckham también. O sea, por favor. Que habían sacado una foto en una revista de cómo iba a ser David Beckham en el 2020. Ajá. Y claramente era mi tío abuelo en esa foto. Y dices, perdona, esa revista yo creo que estará con el de... Con el del premio Nobel de la Paz. Hundidos, ¿sabes? En la sombra. Claro. Y no está... Meryl Streep. O sea, Meryl Streep. Ah, bueno, está perfecta. Perdona. O sea, le dieron el premio Asturias, un premio Asturias. Y cómo fue a recogerlo con una sonrisa, con una agilidad en ese cuerpo de 70 años. No sé cuántos tienen. Sí, sí, sí. ¿70 y pico? Cari, que yo estoy ahí con el golpe este que mando a que parejo el de los Goonies, pero el Slot. El calvo, o sea, los Goonies, el calvo, el que no podía moverse. Ay, no, 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 el que ha envejecido muy mal, para mi desgracia, porque yo lo amaba. Yo lo amaba. Vamos a decir los dos a la misma vez, a veces es el mismo. Una, dos, tres. Hugh Grant. Ah, no, bueno, Mickey Rood. ¿Cuál? Sí, no, yo Hugh Grant. Hugh Grant, Hugh Grant. Cuatro bodas y un funeral. Oh, Cari. Es que él era como... A ver, vamos a ver. De joven él era ya como viejito. Como viejo. Viejito, jovencito, bonito, ¿no? Ay, pero era tan cari, gentle man. Sí, 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 todos queríamos tener ahora. Pero ahora, Cari, parece un Sharpay. Parece Sharpay. O sea, tiene muchos pliegues en su cara. Tiene muchos pliegues. No, no se puso bloqueador. Ni bloqueador, ni botox. O sea, Cari, haz un intercambio, señor, haz un intercambio. O sea, yo sé que mucha gente del botox y es como... No, pues es que la ruga es bella. La ruga no es bella. No, es que, a ver, te voy a decir, no todos nos arrugamos igual. Exactamente. Él, evidentemente, padeció mucho de su arruga. Cari, pero si es que en Inglaterra no hay sol. ¿Cómo se ha arrugado tanto este hombre? Pero te voy a decir una cosa. No, no sé. Pero hay otro mismo de Inglaterra que ha envejecido súper bien, que es Colin Firth. El que siempre salía con él. Exacto. El diario de Bridget Jones. De Bridget Jones. Son los dos. Bueno, el otro, Colin Firth. Oye, muy bien. Es un señor, es un gentleman, es un guapo. Este pobre. Y este pobre. Es que, a ver, ¿sabes quién es Ethan Hawke? Claro, claro. O sea, por favor. Gattaca. Que era Gattaca. Guapísimo. No, lo siguiente, me encantaba. El ex marido de Uma Thurman. O sea, no, 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 no. Y Cari tiene 53 años. Tiene 53 años y le ves ahora y dices, es mi tío abuelo. Tiene más arrugas que IT. Tiene más arrugas que IT. No puede ser. Ay, no. Ya, que te la mato con uno. Que te la mato con uno. Güey, porque además, aquí voy a confesar. Pero no sé si ya alguna vez lo he confesado. A ver, y si no, nos hacemos. En este programa he confesado tantas cosas. Pero yo creo que él fue mi primer sueño guajiro húmedo de adolescente. Ajá. Y estoy hablando de Jason Presley. Jason Presley. Mejor conocido como Brandon. Ajá. Berberi Hills 90. Yo babeaba por ese chavo. Y ahora mira cómo está. Y yo estaba mucho más chiquilla que él. O más chiquilla. No sé si mucho más. Pero cuando yo veía a Berberi Hills, yo estaba en secu, en secundaria. Y este hombre ya tenía sus veintitantos, veintiséis, ponle. Sí. Que no puede ser lo que es ahora. Cari, pero debe ser genética. Porque la hermana, Brenda, está igual. No, no, no. Brenda no está igual. ¿No? No, te lo aseguro. Ah, yo la vi, la vi como gorda. No, no, no. Ella está muy linda. Ah, sí, ah. A pesar de que tuvo cáncer, ¿eh? Claro, a lo mejor yo la vi ahí en fotos ahí después con la quimio y todo. Pero ella no está mal. No, no, no. Pero, Brandon, ala, qué decepción. Sí, ¿no? Yo sé que el hombre no, yo no me toco la cara. No, a ver, no te toques la cara para que parezcas, ¿sabes? O sea, Chabelo, pero tócate un poquito para que, Cari, que puedes guardar monedas en esas arrugas. Es lo que hacen las drogas, yo creo. ¿Tú crees? Sí, porque él, que yo sepa, es súper alcohólico y lo han detenido 80 mil veces por, por este, alcoholizado. Qué pesado. Entonces, oye, y otra ya, este, también voy a decir, porque además tuve la oportunidad de verla en vivo, en persona, a pocos metros de mí. Y para nadie es un secreto que no ha envejecido bien, es más chica que nosotros, mucho más, que es Britney Spears. Ya, tía, ha habido un loquero que la ha mencionado y yo, ay, mi Britney. Sí, mi Britney, la pobre es que, joder, Cari. Porque además, el día que yo la vi, ese día, también vi a J-Lo. Claro. Y dije, oh my God. Jennifer López, Sofía Vergara, Salma Hayek. O sea, todas esas, Lucero. Lucero, o sea, alguien de nuestra tierra. Alguien de nuestra tierra, digo. Claro, yo que estoy, claro. Yo me considero de aquí. Sí, o sea, Lucero para mí es como de, está guapérrima. Lucero, Ludvica Paleta, por Dios. O sea, Ludvica Paleta, sí, de verdad. Cher, por ejemplo, fíjate que tiene 180 años. Y su mamá, güey, y su mamá vive. Y su mamá, 320, y ahí están, Cari. No manches. La muerto sienta tan bien. Ay, ya sé. Sí, ya sé. Oye, no, te voy a decir, ahora sí que el astigma que se murió, pero yo creo que hasta el día último que la vi, se veía perfecta. Era, o sea, del rostro y así, era Tina Turner. Tina Turner estaba muy bien. Que a lo mejor, a ver. Muy bien, con esas piernas. Claro, que nosotros veíamos una Tina Turner producida, Cari, pero a lo mejor esa señora cuando iba, se levantaba por las mañanas a cagar y a veces se quitaba la peluca y eso era un pollo del Kentucky Fried Chicken. A ver, que además estamos juzgando por el físico. Sí, nos encanta. Que evidentemente. Ay, no, que en este programa no se juzga. No, 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 y además no sabemos por todas las que han pasado. Claro, claro, claro. No, este, insisto, enfermedades, este, qué sé yo, descuidos y así, y todos vamos para allá, ojalá, y de lengua me coma un taco y yo envejezca bien, o lo esté haciendo bien, más bien. Pero lo que estamos hablando también es, yo creo que de extremos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Cómo, cómo estaban, eran unos adonis y resultaron tremendamente lo contrario y viceversa, como, eh, decías, bueno, de joven, como el caso que acabamos de decir de David Beckham, pues sí, era guapetón. Sí, porque era rubio, claro. Muy guapo para muchos, pero honestamente yo creo que le fue muy bien. Sí, 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 sí. Salma misma. Está divina, o sea, está como siempre. Está divina, divina. Está como siempre. Divina. Se parece que hizo ayer Frida, o sea, no manches, es muy fuerte. Pero Mickey Root, el de nueve semanas y media, uf, o sea, por favor, con lo guapo que era, tenía una sonrisa divina, tenía, o sea, era un sex symbol, o Kim Basinger también, la ves a Kim Basinger ahora, que para mí era una sex symbol de mujer, y también dices, eh, Kari. Ah, mira, acaban de salir las, este, nuevamente las que eran las modelos top de los noventa, y todas se ven hermosísimas. Sí, 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 están bien, y fíjate que algunas han pasado de las suyas, eh. Sí, 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 pero todas se ven muy, 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 muy bellas, que ya, muchas ya se bajaron de la pasarela desde hace muchísimo tiempo. Ajá. Este, pero me parece que, pues, se conservan muy lindas. Es el quererse, o sea, es el quererse, y también, a ver, ¿cómo decirte? La pareja esa que tienes al lado, es decir, por ejemplo, un, un Ethan Hawke, o sea, o algo así, que es como de, estás guapo porque eres guapo, pero si te pusieras como dos puntitos de votositos así, se te veía una ca... Dale con el votos. Yo estoy con el votos porque, mira, queridos boqueros, les tengo una promoción. Porque nos patrocino. Les tengo una promoción. Por dos mil quinientos pesos, te puedes poner votos. No, pero, un, 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 es un shining de esos, un shaneado, bueno, ¿cómo se llame? Pero un algo, o sea, no sé, qué bueno que a lo mejor... A ver, que se supone que también hay, hay, este, actrices que están a favor de no ponerse nada. Sí, 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 sí. Y, espérame, una de ellas es Meryl Streep. Ajá. Y ve qué bien, qué bien que se ve. Pero ya sí se está bien. Por ejemplo, la que salió sin maquillaje... Susan Sarandon se ve perfecta también. Ah, sí, también. A mí, es que también me encanta. La que salió sin maquillaje, que la criticaron lo más grande, fue la de los vigilantes de la playa. La de, no sé qué, de la bahía. Ah, ajá, ajá, este, la era sex symbol, este, Pamela Anderson. Pamela Anderson. Y salió sin maquillaje y la criticaron un montón de que por qué iba sin maquillaje y no sé cuál. Entonces, bueno, chicos, mira, es que para gustos los colores. Siempre decimos lo mismo. Eso. Eso, eso. Pero si ya todo el mundo, y en un podcast, en un podcast de un México, de repente, Mickey Rune, si estamos hablando de usted, deje de hacerse cosas en la cara, ¿sabes? Anda. Sí, deja, porque, hijo, parece de Lion King. Pero que conste que aquí estamos hablando también, por supuesto, de la gente que, además, no es que no se le note la vejez. A ver, Chayanne ya se le nota. Ya se le nota, se le nota. Y a Ricky Martin hay algunos momentos que también se le nota. O sea, pero, pero vamos, que se le notan. Bien. Muy bien. No, bien. Y estas mujeres, por ejemplo, Jennifer Aniston también se le nota. Sí. Ya no se ve Rachel. No, 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 también se le nota. Pero se ve muy bien. O sea, te voy a decir, yo hay momentos que me veo y digo, parezco chino, porque los ojos caen los tengo más pequeño. Parece como que le han dado dos cuchillazos a un melón, los ojos. Los tengo muy pequeños. Y yo digo, pero si yo tengo unos hojazos como dos luceros, ¿sabes? De grandes. Porque ahora parece, parejo, yo que sé, pimpone su muñeco. ¿Sabes? Se me han hecho pequeños los ojos. Oye, hablemos entonces ahora. ¿De qué? Ahorita que cantaste ping-pong, perdón. Hablemos. De canciones, canciones que no han envejecido bien. Que no han envejecido bien. Por ejemplo, a ver. A ver, Macarena. A mí me pones a dar una Macarena en una boda. O sea, si digo, ya, por favor, qué pereza. Una Macarena, una serie G, como han sacado tantas versiones, de repente. Pero, a ver, es que estoy pensando, las que me salen son españolas. A ver, este, que han envejecido bien todavía será, no rompas más mi pobre corazón. O envejecido malísimo. Siento que es un poco caspa. Ah, ya sé cuáles han envejecido bien. ¿Cuáles? Justo las de Luis Miguel. Sí. Porque todos los chavillos traen, ahora te puedes marchar. Sí. O sea, la de... Ajá, lo que puse a la noche. Que es de los Jackson 5, pero obviamente en español con Luis Miguel. Por ejemplo, a mí me da mucho por arriba y yo sé que está más pasada, pero me la ponen y digo, ¡ah! Que me vuelvo loco. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! No me digas eso. Me encanta, tía. Me vuelvo loco. Tiro la silla en ese momento y me pongo en el centro como la monja de la feria. Sube, sube, sube. Te lo juro. ¡Ay, ay, ay! Te lo juro. Y miro a todos a la cara para que me vean de que me la sé. ¿Sabes? Soy esa pesada. Sí, soy. Le voy a decir a Ingrid. Sí. Me da toda la vida. Estoy cansado porque ponen, ¡oh! No rompan mal. Y me siento. Le reponen la bolita. Nada más que empiece este principio. Pero, por ejemplo, hay otras que me ponen muy de buenas, pero ya no. Por ejemplo, tan, tan, taran, tan, tan, taran, 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 taran. Sopa de caracol. Sopa de caracol. Me pone muy de buenas, pero ya dices. No, a mí sí, sí, sí. Está bien, está bien. Me pone muy de buenas. A ver, cosas, por ejemplo, que ya dices en los viajes, por ejemplo, si llevas un billete de avión en la fila, Cari, que no ventas. Ay, ya sé. Ahora ya es todo checking, ahora es todo checking. Exacto, exacto. Que tú vayas con el billetito así, dices, ay. O deja tú la hoja impresa. No, 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 no. Las fotografías en papel. A mí me encantan y tengo miles. A mí también. Pero ahora ya no hay. Oye, pero te voy a decir una cosa, mi hija ahora en su cumpleaños número 13 estaba feliz con su Polaroid. Ya sé. Tomándose con sus amigas. Ya sé. Es como que lo vintage, ya sabes. Por favor. ¿Por qué? Porque los vinilos también. Sí, fíjate que el otro día en el programa de, en el programa, en la serie esta de élite, que nos la tragamos toda la nueva temporada, la de los niños, la de los niños de ahora. Y entonces hay un momento que un, un niño, un niño trans, le dedica a una chica, en vez de una playlist, le da un Wallman. Y explican como dos o tres veces qué es. Y yo, ay no mames. Digo, tampoco. Ese es el reproductor. Y entonces se ve como la chica, ahí tengo hipo, como la chica no le va el Wallman. Y es que no le había dado vuelta a la cinta que estaba dentro. Pero, a ver, eso ya es pecar un poquito de pendejillo, la verdad. O sea, porque un poco, Karin, que fuéramos chimpancés. O sea, si sabes cómo va eso, ¿no? O sea, si has visto un poco de historia, por muy élite que sea. Pues igual y no. No sé. Oye, ¿RBD ha envejecido bien? Pues no, no. O sea, ¿el concepto? No. O sea, no, no, no porque no lo han dejado envejecer por los fans, ¿sabes? Y sobre todo ahora, como ha venido el concierto y todo esto, ha sido un reflex para ellos. Que hay en una serie, en un capítulo de su serie, de RBD, donde dicen, ¡ay, sí! ¿Y qué? ¿Vamos a ser RBD dentro de 50? O sea, que vamos a tener 50 años y estamos cantando. Hay una escena que dicen eso. ¿Ah, sí? Y fíjate. ¿Y pues qué crees? Pues qué crees. ¡Pin! ¡Deseo concedido! No tienen 50, pero sí que están. Entonces, yo ahora, ya sí, como para cerrar un poco como el tema, te voy a preguntar, tenemos que ser sinceros. Porque si de algo pecamos aquí, de sinceridad. Entonces, yo te voy a decir nombres de personas y te vas a decir si sí han envejecido bien o no, ¿va? Ok, va. O están en transición, también se puede decir. Vale, por ejemplo, Facundo. Yo creo que tiene un cuerpazo mucho mejor que el de antes. Ajá. O sea, tiene un marcaje que qué onda. Cari, es como María, María, ¿cómo se dice? Que no sé, no, no, no sé, no podría decir lo mismo del rostro. Ajá. Ándale, es como María León. Es como María León. Tienes toda la razón. Porque como es tan güero, tan blanco, mi querido Facu, a lo mejor ahí le faltó, este, ¿cómo se llama? Bloqueador. Ajá. Pero se ve muy bien. Es por, al perder pelo, al perder todo, pues eso a lo mejor, pero vamos, pero que está más fresco ahora que, que, que. Está más fresco, sí, es un fresco. Ok, Omar Chaparro. Uy, yo creo que él se ve muy bien. Se ve bien, sí. Yo creo que él se ve muy bien porque de más jovencillo que se ha hecho también arreglillos. Se ha hecho sus cositas, se ha hecho sus cositas, que si su naricita, que si no sé qué, pero se le ve bien. Pero se le ve muy bien, muy bien, sí. Sí, sí. La garra. Ay, mi garra. Fíjate que yo creo que viene, este, estoy pensando que hace nada, lo vi. Ajá. Que estaba justamente presumiendo sus, a ver, yo tengo, ¿cuánto es el de cincuenta y siete? Es que tiene cincuenta y siete. O cincuenta y seis, hazme el favor. Sí, cincuenta y seis años, sí. Y se ve muy bien. Ok. Cecilia Galeano. Ay, tiene un chorro que no la veo, pero ella era hermosa. Vamos, está tremenda. Está tremenda. Chulaza de mujer, por favor, está. El burro. Yo creo que ahí. Sí, ahí ha habido, ¿no? Ahí ya a lo mejor, ¿no? Estragos. Ahora, el burro tiene más de sesenta años. ¿Tú crees? No, hombre. No, no, sí, claro. No es que lo creas, es que el burro. A ver. Oye, Siri, ¿cuántos años tiene el burro Banranking? Banranking. Banranking. ¿Qué te voy a decir? Nació en el sesenta y tres. Ah, pues sí. Tiene entonces. No, ¿cuántos? Sesenta. No, pues ahora sesenta. Ah, claro, qué tonto, por favor. O sea, hay un tres por medio. Sesenta, ¿tienes sesenta? ¿Ves? Bueno. Bueno. Pero, por ejemplo, Ingrid, de Garibaldi. Ah, no, bueno, Ingrid está increíble. Paulina Grihan. Ahí se ve muy guapa también. Está tremenda ahora, la verdad que sí. Nosotros. Híjole, yo no sé, ¿eh? Yo. Ah, y te vamos a hablar de Mónica, ¿te imaginas que no está? Pues Moni es la peque. Moni es la peque. Porque ahí no puedo decir nada porque ella... Ella, vamos, es puro colágeno todavía. Es puro colágeno. Exacto. Todavía tiene puro colágeno. Sí, 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 sí. Oye, Tammy, a ver, como hemos preguntado a los loqueros, que enseguida, ¿cómo les encanta participar? Cuando les damos un poquito, enseguida van. Entonces. Me encanta. ¿Ellos qué dicen? Les hemos preguntado como cosas, ¿qué cosas han envejecido mal para ellos? Entonces, les vamos a ver. Por ejemplo, Garibijas dice, la serie Dos Hombres y Medio. La de Charlie Sin. Ah, Two and a Half Men. Ajá. Yo hace mucho que no la veo. Yo también hace mucho que no la veo. Pero bueno, lo que sí es que, claro, terminó con Ashton Kutcher y que no fue lo que se esperaba, ¿no? Ajá. No, se pasó. Puede ser, puede ser. A ver, Eiza dice, Silvia Pinal y los pantalones acampanados. Ajá. A ver, pero dice, Eiza González, a mí me parece que se ve bien, ¿o no? ¿Quién? A mí me parece que se ve Eiza. ¿No decía ahí Eiza? No, 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 Eiza es quien nos ha escrito. Silvia Pinal, pero claro, Silvia Pinal, ¿cómo no se va a ver? Vieja, Kari. Ay, bueno, bueno. Claro, sí, ya es. O sea, es momia. Momia. Ay, no, bueno. Divina. Marisa dice, mis rodillas. Ay, ya sé, las mías. Chócalas, Marisa. Heidi dice las telenovelas. Ah, ándale. Eh, también dice Meg Ryan. Madonna, Kari, Madonna, Madonna, es un pez globo. A ver, Madonna, espérame, pero me tiene sorprendida, ya no sé qué cosas se ha hecho y qué cosas son filtros. A ver. Porque hay veces que la veo y digo, ah, pero no estaba así, estaba, se veía rara y ahora ya la veo muy bien. Y de repente otra vez rara, y de repente otra vez bien. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen? A ver. A ver, ¿qué dicen? Bueno, la rubia dice mi cuenta bancaria. ¡La de todos, Kari! Me gestió muy mal. Alondra dice la protagonista de Top Gun. Sí, de repente, bueno, a ver, a él, a Tom Cruise, o sea, de repente se le ve bien, de repente se le ve mal. Ajá, es verdad. O sea, a ver, ¿qué más? David, bueno, ¿verdad? Eduardo dice, los noticieros no han sabido evolucionar sus formatos. Un poco, ¿eh? Un poco, sí, 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 puede ser, sí. A ver, Gaby, y así para acabar, dice, quienes se hacen muchas cirugías y de mí no vas a estar hablando. Ah, no, que no me he hecho cirugías. No, 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 la del ojo. Pero bueno, las pelis de Indiana Jones, dice Tania. Erick, Erick, dice, por favor, felicitarme, que es mi cumpleaños. O sea, Erick, esto va a salir ya una semana casi que ha pasado tu cumpleaños. Sí, pero espero que lo hayas pasado muy bien. Exacto, ha sido la mejor fiesta de tu vida. Y estás ahora viviendo todavía, estás ahora de bajón por ese subidón que viviste en tu cumpleaños. No, pero muchas felicidades, mi querido Loquero. Pero muchas felicidades porque ya te conozco de años a través de redes. Es Águila Flaca. Ajá, Erick, Erick, Erick se llama. Gaby Alba dice chistes ofensivos. Ya no. Ya no, ya no. Ya no se fue lo que decías. Yo me acuerdo, había un humorista español que se llamaba Arevalo y entonces vendía sus cintas de cassette. Las podías comprar en las gasolineras y todo, ¿no? Y entonces era, me acuerdo de la canción, era A reír, a reír con los chistes de Arevalo. A reír, a reír. Con su buen humor, chistes de maricas y de camioneros, también de lesbianas. Y de, así, así era la canción. Entonces, ahora, claro, o sea, ahora lo dices y dices, ¿qué es eso? Eres música del diablo, ¿sabes? Tatiana, hoy no, espera, yo mi ojo. Talina dice las paletas payaso. Están riquísimas, eso sí. No, pero no han envejecido mal. Porque aquí los chicos todavía se las súper mega buscan. Me encanta, me encanta. Me dice, Criojitos dice, yo ya soy crujiente porque ya me truena todo. Jessy dice las pilas de los celulares. Y Talina también dice Britney, lo que hemos dicho. Entonces, bueno, lo que dos, os amamos. Os amamos por participar, de verdad. O sea, os amamos. Es que han enviado muchos más mensajes, pero sí se nos, sí de repente se nos está acabando el tiempo. Pero, pero hay muchos mensajes, hay otros. Bueno, aquí ya lo leeremos para cuando esté Mónica también. Elizabeth dice, espero alcanzar el saludo este 7 de noviembre porque es mi cumpleaños. Pues mira, otro cumpleaños. Es que se hace muy vivo este podcast, ¿sabes? Exacto. Se hace muy vivo. Karina. Me encanta, me encanta. Fue una gran idea que pusieras. Sí, sí, es que les gusta. Mira, Karina dice, por ejemplo, los New Kids on the Block, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? A ver, los New Kids on the Block, pues es que los New Kids on the Block es que están muy viejos, es lo que les pasó. Pero vamos. Pero los Backstreet Boys, que están. Ellos muy bien, dice, sobre todo Kevin. Y los N-Sync, que, bueno, es que Justin Timberlake estaba en N-Sync. Ajá. Y él, este, bien, pero acaban de salir ahora en los premios MTV. Y a mí el que me gustaba era. Ah, no, espera, los N-Sync no son los New Kids on the Block. No, no, no. Ah, no, me he confundido en letras. Ah, te estaba diciendo los N-Sync. Sí, 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 justo. Sí, es que esos se envejecieron un poco, meh, malón. Este, a mí el que me gustaba era J.C. Chases, que creo que no se ve tan mal, o sea, su cara, su... Ajá. Pero con ese pelo, que es tipo el Buki, como que siento que ahí sí, no, si se lo corta, estoy segura, segura. Que debajo de ese pelo. Sí. Hay una cara bonita. Sí, J.C. Chases, vas a ver, si tú lo googleas, ahí se ve bien. Bueno. Pero bueno, pues así la cosa. Ok, pues bueno, pues es así un poquito como todo de cosas de que enveje... Y yo estoy seguro, loqueros que van a pensar, no, esta envejeció fatal, y no lo vas a escribir... Exacto. ...nuestro Instagram. Entonces esperamos tu mensajito. Exactamente. Bueno, pues ahora, chicos y chicas, loqueros y loqueras, que suenan tremendo, les voy a recomendar lo que hay. Bienvenidos a... Recomiéndame lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, pues esta semana me eché una película que está haciendo la estelar en la plataforma en la que está presentada. Sin embargo, hay críticas que hablan de que no está siendo lo suficientemente, ¿cómo se dice? Este... Promocionada. Ok. Para lo buena que es. Ay, ya eres como los vídeos de TikTok, que cuando quedan 10 segundos de vídeo, dicen el nombre. Dime ya cuál es. No, 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 ahí te voy a decir. ¿Qué le estoy corrayendo? Mira, en inglés se llama The Burial. Ajá. The Burial. Y voy a ver cómo le pusieron en español. Pero bueno, la cosa es que esta canción, esta canción, esta película, está protagonizada por Tommy Lee Jones. Que mi vida, es que él era ya viejo desde 1974. Él era, era... Por eso... Sí, siempre ha sido ruco. O sea, ya se veía viejo. Sí. Exactamente. Y Jamie Foxx, que bueno, además, la gente de la raza de Jamie Foxx envejece muy bien, ¿no? Ajá. ¿Estás de acuerdo que se ve idéntico? Está igual, está igual. Entonces está igualito. Bueno, pues imagínate estos dos súper megaactores, Tommy Lee, que es maravillosísimo, y Jamie Foxx, pues hacen una película que habla sobre... Está basada en hechos reales, que eso a mí siempre me engancha muchísimo. Sí, sí. Este, y habla de un señor, que es el caso de Tommy Lee, de familia, pero de familia, vaya que de familia, tiene 13 hijos. Ajá. Ah, 11 hijos, 11 hijos y 13 nietos, creo que así es la onda. Este, y su esposa y todo, pero él tiene el negocio heredado por sus padres, este, y ahora él pretende dejarle ese legado a sus hijos de las funerarias. Ok. Y entonces, este señor, en los noventas, pues él tiene ocho funerarias en todo el Estados Unidos, bueno, en todo su estado, si no me equivoco, es Mississippi, y de repente empieza a tener problemas de dinero ya, ¿no? Ok. Entonces, no quisiera él cerrar, porque pues se lo quiere dejar a sus hijos, y aunque a sus hijos ya están casados, pero vamos, como que él siente que, ¿qué es lo que tiene para heredar? Exacto. Que es lo que ha hecho toda su vida, y ha trabajado en esto toda su vida, y entonces como que no quiere, pues venderlas, en fin. Entonces, resulta que un abogado joven, este, amigo de uno de sus hijos, le recomienda, ¿sabe qué? Este, ah, no, bueno, perdón, 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 tiene un abogado con el que ha estado 30 años, que le dice, ¿sabes qué? A lo mejor no vendas todas las ocho, puedes vender dos o tres, y te sirve para financiarte, y sigues teniendo propiedades, en fin. Y entonces él le hace una propuesta, digamos, a la compañía de funerarias que tiene más de 300 por todo Estados Unidos, o sea que es el monstruo de las funerarias, haz de cuenta. Y cuando se reúne con el dueño de todas estas cantidades funerarias, es en un yate que no tiene madre, imagínate que el yate tiene, este, helipuerto. ¡Hala! No, 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 tiene una cantidad de dinero impresionante, y él pues viene a ofrecer, pues dos que tres, ¿no?, funerarias. Pero lo que ha hecho tan magnate al magnate, es que precisamente ha comprado todas las funerarias chiquitas para hacerse más gordo, ¿no? O sea, estoy contando la premisa, ellos, este, hacen un contrato, le dice, bueno, estas son mis condiciones, te vendo dos o tres, nada más, bajo este precio, como ves, sí que sí, bueno, entonces hacen un contrato. Pero, ¿sabes cuándo lo cumple el magnate? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cómo? No lo cumple, no lo cumple, no le paga, no le nada, este, este sigue en la quiebra, y lo que intenta es que Tommy Lee quiebre todas. Claro. Para que entonces él le compre todas a un precio súper mega... Hijo de Satán, así es rico. Hijo de Satán, exactamente. Y entonces, ahora sí, un abogado jovencillo, amigo de su hijo, le dice, te voy a recomendar a un abogado buenísimo, que yo estoy segura que va a poder con este monstruo de las funerarias, ¿no? Porque dice, ¿qué voy a hacer? O sea, está realmente triste con su esposa llorando así de, esto es todo lo que he hecho en mi vida. Ay, no. ¿Cómo es posible que este perro maldito nada más me haya engañado y no me esté pagando, no? Bueno, y entonces, ¿quién es el abogado perricísimo? Es Jamie Foxx. ¿Qué personaje, por favor? O sea, es este hombre que tú, yo, esto, que cuando se para enfrente del jurado, les convence así de pe a pa, casi que le aplauden de pie y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues, de inicio le presentan el caso y dice, ¿qué? ¿Qué hueva de caso? No, gracias. O sea, yo soy fulano de tal. Claro, claro. Y entonces le dicen, a ver, esto es en contra de un mega magnate. Te podrías ganar realmente mucho dinero. Bueno, total lo agarra. Por favor, ¿qué actuaciones? Es como dice justamente una de las críticas que acabo de leer. Sí. Que dice, ya no está, o sea, ya siempre queremos ver super mega blockbusters y que hablen de cosas rarísimas. Este no habla de una cosa rarísima. Este es un asunto que sucedió real. Ajá. De un, de un güey que se quiso aprovechar del otro. Estupendamente bien actuado. Y vamos, que no necesita ser truculento. Claro, claro. No, no, no. Es una historia básica. Pero dime, por favor. Y buenísima. Que al final le sale bien y que no muere. Él. Por favor, tienen que verla. Ok, ok. Lo que sí les puedo decir, así como adelantar, es que van a amar a Tommy Lee Jones y les va a dar mucho gusto lo que pasó. ¿Y en qué plataforma está? Está en Amazon Prime. En Amazon, ok. En Amazon. Y está de, está de, de, de estreno, pero además está lo que, digamos que Amazon es la que quiere, este, promover. Ajá. Y le han dado, como dice aquí, como muy poca promoción cuando realmente es una película perfectamente bien actuada, que de inicio a fin está redondita, que no le falta nada, no te aburre, no te nada. Es corta, como eran las películas antes, no, no que ahora dura tres horas ochenta, este, no, vamos, que dura apenas si sus dos horas ahí rayando y la verdad que muy bonita. Me parece que los dos hacen un estupendo personaje, los dos, este, son entrañabilísimos, así es que bueno, pues ojalá que la vean. Ay, qué verdad. Estoy tratando de ver. Ay, qué verdad. Estoy tratando de ver cómo se llama en español mi vida. Se llamará el príncipe de los, eh, eh, perturbando sueños o algo así, ¿no? No, 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 este, habla de racismo, no, este, habla de cómo estos cabrones, perdón, pero este, los encargados de, de, de las funerarias, en realidad lo que buscan es gente que se muera. Claro, pues sí, pues ya que no queda otra. Pero vamos, no solo eso, sino que no les importa nada, me explicó, no les importa más que estar vendiendo. Pero en, 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 en español será así, algo así, ese ataúd es mío. Ah, enterrando una ambición. No te digo, no te digo. Pero, este, este debe ser una, una traducción en España. Ah, no, no lo empieza mi España. Pero bueno, en inglés es The Burial, Burial, hagan de cuenta, The Burial. Ok. Y es la primera que seguramente se van a encontrar ahí en Amazon Prime y yo creo que les va a gustar mucho. Es una historia que vale la pena verla, sobre todo cuando te das cuenta que pasó en la vida real y que el final les va a gustar. Ok. Me gusta, me gusta. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Bueno, pues entonces, venga, vamos con el no te creo, ¿va? Ok, va. ¿Qué les parece este que les voy a contar? Que por favor, se lo tienen que creer, porque si no se lo creen, esta adolescente se va a aparecer en tus sueños. Un adolescente cumple el último deseo de una desconocida al ganar su auto en su funeral. ¿Cómo? Ahí les va. ¿Cómo que ganó su auto? Un adolescente, la adolescente Gabriela Bonham, cumple el deseo de una desconocida en su funeral al ganar su escarabajo, su coche escarabajo. Unas semanas antes del fallecimiento de Diana Sevni, esta le dijo a su sobrino que deseaba regalar su querido escarabajo a un invitado que asistiera a su funeral sin importar quién fuera ni de dónde viniera. Entonces, cuando falleció, Diana, su familia anunció en el periódico y en los medios de comunicación la fecha del funeral y el regalo que iban a hacer. Pues de repente se aparecieron varios y dijeron, pues vamos. Y Gabriela, una niña, porque para mí es una niña de 16 años, vio el anuncio de la televisión, decidió asistir a funeral y acabó ganando el auto cumpliendo el último deseo de Diana. ¡Bravo! ¡Qué fuerte! Cari, ¿qué hago mintiendo? ¿Por qué voy a mentir con esto? Pero aquí no ocurre. Ten cuidado, si dices no te creo, se te va a aparecer Diana en su escarabajo. Pues no te creo, como quiera. Es muy fuerte esto. ¡Aquí no ocurre, por favor! Cari, es muy bonito eso, ¿no? De, ay, mi moto. Pues mira, Abraham, cuando me muera, mi moto sorteala. Regálasela a alguien de que venga al funeral. Pero, a ver, si lo va a hacer Abraham, que sí nos avise. Capaz que... ¡Claro, claro! O más bien, más bien, no. Porque así, mira, que no avise, porque así nada más vamos realmente los que vamos por ti. Si él avisa que va además a rifar tu moto, van a ir otros que ni tenían pensado ir. Ya, pero bueno, pero ¿estará tan lleno ese funeral? Por lo que fuera, por lo que fuera ese funeral está lleno. Bueno, es lo que le ha pasado a la señorita Diana. Ese funeral estaba lleno para ese momento lottery. ¡Ay, no! No sé, no sé si hubiera querido que rifaran mi coche, ¿eh? ¡Hija, qué cojo! ¡No, bueno, pero me tengo descendientes! ¡Claro, claro! Pues supongo que a lo mejor esta no. Bueno, tenía a su sobrino. Tú imagínate el sobrino. Dice, tía, coño, regálamelo a mí. Exactamente. ¿A quién se lo vas a regalar? A la niñata esta de 16 años. Pues fíjate, que vayas a un sitio a llorar, que ni siquiera lloró, porque ni la conocía, y que te lleves un escarabajo... No manches. Joder. Sí. A mí me apetece ir a un velorio de repente. ¡Ay, no! ¡Que no, que no! ¡Toco madera! ¡Toco madera! ¡Toco madera! ¡Toco madera! ¡Toco madera! ¡Ay, no, por favor! ¡Toco madera! Bueno, pues esa fue la no te creo. Pues no te creo, fíjate. No te creo. Nada, pero ni la mitad, ni la O. Ni nada. O sea... Cari, pues está basado en hechos reales, como a ti te gusta. ¡Qué sí! Pues hasta que no hagan una película de esto. No me lo creo. Bueno, lo que sí, desgraciadamente, no es una mentira, es que se ha terminado el episodio del día de hoy. Agradecidísimos, chiquillo, de todos ustedes lo que no es que hayan participado, que sigan escuchando, por supuesto, los episodios de este podcast, que llevamos el 171. Yo espero que, por favor, piensen que este no ha envejecido nada mal. Al contrario, yo creo que a veces se pone más jocoso. Así es que, bueno, los esperamos el próximo miércoles, ¿no? Pues sí, yo digo que sí. Así que nada, lo que eros de mi corazón. ¡Del mundo! ¡Del mundo! ¡Les amamos! ¡Les aming! ¡Cuídense! Gracias, Dani. ¡Bye! ¡Bye, bye! Si quieres tener un podcast, entra a rss.com y empiecen hoy mismo. Son lo máximo por ser nuestros patrocinadores. Rss.com. En Somos lo que hay, les aming. Somos lo que hay. Somos lo que hay.